La delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 está conformada por 109 atletas, sin embargo, no serán los únicos tricolor en la justa veraniega. Hay otros deportistas mexicanos que representarán a República Dominicana ante la falta de apoyo económico para realizar su disciplina. Una de ellas es Victoria Garza, quien se desempeña en la disciplina de clavados. En algunas situaciones, favoritismo, entonces a algunas personas quizás se les daba un poquito más de proyección, mencionó la deportista en una entrevista. Garza contaba con beca en México, sin embargo, encontró en República Dominicana el apoyo para competir en eventos internacionales, claves para su camino a la justa veraniega. El otro clavadista que tiene la misma situación es Jonathan Rubalcaba, también representará al país caribeño en los Juegos Olímpicos de París ante la falta de becas a los miembros de deportistas acuáticos desde 2023. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.